El referéndum se iba a perder en la mayor parte de las provincias Aquel día es inolvidable, como es natural, porque yo puse toda mi carrera política a favor de Andalucía y como me decían que íbamos a hacer el ridículo porque el referéndum se iba a perder en la mayor parte de las provincias Pues la verdad es que estaba muy inquieto, vi con preocupación que amaneció un poco nublado pero luego afortunadamente no llovió y todo el día estuve pegado a la radio, recibiendo las noticias Los procedentes de la Junta que en Granada, capital, a primeras horas de la mañana se han tenido que guardar recolas de hasta más de 15 minutos para votar En el capítulo de Anomalías hay que reseñar que muchos votantes que en pasadas elecciones habían votado en un determinado colegio electoral, han sido cambiados de colegio electoral y esto está produciendo diversas anomalías ¿Señora, vota usted ya? Sí señor ¿Y qué? Muy bien ¿Ustedes por qué votan? Pues sí Andalucía está el hueso ¿Qué, van a votar? Sí, claro, vamos a votar Yo el sí, para que haya más justicia social aquí en Andalucía Yo sí, pienso que sí Pásale Claro, yo pienso que sí Yo voy a votar el sí, para que haya más justicia social aquí en Andalucía Aquel día, fundamentalmente era el punto de llegada de una pasión popular La gente saltó a la calle y la unidad izquierda afrontó una derecha que convocaba y que quería la abstención que quería que la gente no votara y yo estaba en Jaén En principio, en Jaén se rechazó la votación porque las papeletas eran muy finas y entonces iban algunas duplicadas y rechazaron que hubiéramos alcanzado el 50% más uno del censo Recurrimos, fundamentalmente, el Partido Comunista de Andalucía y ganamos el recurso Jaén se incorporó Hay que tener en cuenta que en aquella fecha estaba muy reciente la transición política Se habían celebrado solamente dos elecciones generales El censo no tenía la pureza ni estaba tan depurado como puede estarlo hoy Entonces, ¿qué ocurría? Que en Jaén, pues, como se computaba todos los inscritos en el censo y no se daban de baja las personas que habían fallecido pues resultó que no se alcanzó esa cota que marcaba la Constitución La gente llorando Llorando por la calle porque era como una especie de traición a Andalucía y nos decían ahora vamos con el coche, con la matrícula de Jaén por otras provincias y va a haber problemas En fin, nos van a rechazar como gente carente de conciencia andaluza pero no, Jaén había votado y había votado bien Lo que pasa es que había restricciones porque el gobierno estaba imponiendo una cierta represión frente al voto positivo Se ganó y solamente se quedó descolgada la humería Ha lanzado también al presidente de la Junta de Andalucía Rafael Escuredo que no solo ha tenido problemas ha sido dado de alta en el censo luego de baja y finalmente de alta Detraso y obstáculos que Rafael Escuredo calificaba así Parece ser que Andalucía es el único sitio donde es seguro que los muertos votan y los vivos tienen todas las dificultades Yo lamento que estas cosas se produzcan Me parece absolutamente increíble Hay que tener en cuenta que la Consejería de Interior en aquella época no es como la Consejería de Gobernación actual Nosotros teníamos pues creo que eran 8 o 10 funcionarios aunque hicimos alguna contratación Número de votantes 309 Contestan sí, 200 No podíamos contar para el recuento de votos con los gobiernos civiles que tenían instrucciones muy concretas del gobierno central de que por supuesto no nos apoyaran en lo más mínimo Entonces tuvimos que hacer pues una labor puramente artesanal Todavía se puede ver en la memoria gráfica de entonces alguna fotografía donde en el casino de la exposición que estaba el centro de recepción de datos pues el número de votos y los porcentajes se hacían costar en una gran pizarra y de forma manual El ambiente que se respira en el casino de la exposición es de total optimismo El Cádiz ha dicho sí a la vía autonómica del 151 Señoras y señores Lo que hubo en el casino de la exposición una emoción intensísima y una gran vivencia O sea, yo en algún momento estuve muy preocupado porque aunque en principio el acceso al casino de la exposición estaba restringido después se abrieron las puertas y accedió todo el mundo y había pues una cierta emotividad en todos los asistentes conforme se iban recibiendo los resultados y emotividad que yo temí que pudiera incluso desencadenar en algún desorden o en alguna manifestación en contra del gobierno civil que estaba muy próximo y recurrimos a una buena megafonía que teníamos a poner cada vez que se producía esa emotividad que aumentaba en intensidad poner también muy intensamente el himno de Andalucía y que servía como un cierto desahogo para la multitud que estaba allí y que estaba indignada ante la cicatería y el comportamiento del gobierno civil lo que nos daño para la gente y tu una boutique y tu ¡Siempre ha perdido! Aquello fue verdaderamente inolvidable, porque allí había un fervor andaluz impresionante. Y a medida que se iban dando los datos, pues cuando salían buenos, la oación era tremenda. Pero cuando en algún sitio no salió bueno, porque aquellas noches televisión anunció, y con esa noticia nos fuimos a la cama, de que el referéndum se había perdido en cuatro provincias. Y cuando salían resultados no buenos, había gente que se echaba a llorar. El referéndum en Andalucía puede considerarse fracasado en su conjunto por no haber superado el límite constitucional del 50% del censo en Almería, Jaén, Málaga, Huelva y Granada. De acuerdo con los datos de que se dispone, se ha superado el límite constitucional en Sevilla, Córdoba y Cádiz, según estimaciones de última hora. Y hubo algún grupo que hizo algo que a mí no me gustó. Y es que, poco menos que decían que Suárez es al paredón. Y aquello no me gustó. Y me marché. ¡El poder ha salado! ¡El poder ha salado! Y la tensión era tan grande en aquellos momentos que afortunadamente no pasó algo que pudo haber pasado. Y este sindical es amojado por el gobierno de Sevilla. Y por lo tanto vamos a existir. Y vamos a exigirlo con la fuerza moral y política que nos dan dos millones de votos de andaluces fervientes porque ha sido un acto de fe lo que se ha producido hoy. Ha sido un acto de protagonismo de todo un pueblo. No han dejado, no han hecho de caer el protagonismo en los partidos, sino que han querido ser ellos mismos protagonistas. Esta votación que ha hecho hoy el pueblo andaluz, si hubiera producido en Cataluña o en el País Vasco, hoy el pueblo andaluz tendría autonomía. ¿Y por qué no la tiene? Por una legalidad. Por una legalidad discriminatoria. Por una legalidad pactada por los partidos centralistas. Que viene, que viene. Ha sido el grito popular de Andalucía ante la llegada del exministro de Interior Rodolfo Martín Villa para hacerse cargo del exrutinio del referéndum andaluz. Presencia que viene acompañada de los 700 miembros de la UCD que de diferentes puntos de España han venido a Andalucía para ocuparse de la vigilancia, el puesto de interventores y apoderados en las mesas electorales. No cabe duda de que dos personas que tuvieron un papel tan relevante en aquel momento, en donde además no les salió bien la intención que tenían, ni el propósito, ni el objetivo, pues naturalmente en Andalucía tuvieron un deterioro enorme. Yo creo que el fracaso de UCD en el referéndum del 28 de febrero fue una causa importante de la decadencia de UCD. En política los errores terminan pagándose y el gobierno de UCD, y concretamente Adolfo Suárez, lo pagó muy caro. No solamente porque el referéndum salió adelante, sino que yo creo que fue el principio del fin de Adolfo Suárez como político y de la Unión de Centro Democrático. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!